Hola, mi nombre es Paula, soy Tinta del Río, la del Río. Soy muralista e ilustradora y trabajo hace alrededor de 5 años haciendo mural e ilustración. Como todo el concepto de mi obra gira alrededor de la preservación de la vida. Bueno, pues mi ilustración es la representación del poder femenino. Lo que hice fue, representé como un personaje que es una mujer y lo que hice fue dividirla en la mitad y en la mitad hay como una mano en donde ella misma se está dando una flor y como dejando revelar su interioridad. Si todo gira en torno al hecho de que nosotras mismas somos las que tenemos que darnos o halagarnos y como empoderarnos como mujer, también como para romper esos esquemas y sus tabús que ya están construidos por la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!